En el uso de la palabra, la diputada Beatriz Luisa Ávila. Para una cuestión de privilegio, en uso de la palabra, la diputada Beatriz Ávila. Si puede apretar la cancelación del silencio, diputada. Apagó la cámara nada más. Ahí está. Ahora aprete la cancelación del silencio. Ahí está. Muy bien. Gracias, Presidente. Tengo que presentar una cuestión de privilegio contra el Poder Judicial en la provincia de Tucumán. Como es de público conocimiento, el pasado 30 de octubre ocurrió un femicidio que conmocionó no solamente a mi provincia, sino también a todo el país. Y me estoy refiriendo al femicidio de Paola Tacacho. Una joven de 32 años, profesora de inglés y una vida llena de ilusiones. Pero lo más terrible de este caso, señor Presidente, es que ella había denunciado durante más de 13 veces y durante 5 años a quien fue su asesino, Manuel Paradas Parejas. Trece veces recorrió tribunales para que alguien la escuchara y la ayudara. Lamentablemente nadie hizo nada. Y lo terrible de todo esto es, señor Presidente, que la única denuncia que había llegado a la justicia, el juez Pisa, absolvió a su asesino. Es un hecho que conmovió a todo, ocurrió en la vía pública. El acosador la seguía hace más de 5 años, no solamente de manera física, en las redes sociales, lastimando no solamente a ella, sino también a toda su familia y a todos sus amigos. Y frente a este hecho aberrante, el femicidio se mató. Pero a Paola la mataron dos veces, como dice su hermana, más del asesino y la segunda por la ausencia del Estado. Pero lo más terrible no es solamente el caso de Paola, señor Presidente, sino que también en Tucumán se protege a un miembro de la Corte, como Leiva, que fue acusado y grabado por el camarista Pericone, cuando Leiva pedía protección para un legislador provincial, Ricardo Buzzi, que está acusado de abuso sexual. Se protege al juez Pisa, en Tucumán, cuando pidió la renuncia después de la muerte de Paola, para evitar el juicio político. Su cobarde renuncia de ninguna manera va a devolver la vida a Paola, ni el daño, ni el dolor que ha sufrido toda su familia. Los tucumanos hemos superado ya la sensación de inseguridad, como a veces nos dicen, por una real y lamentable seguridad. Ante un delito contra una persona común, los tucumanos tenemos muchas seguridades. La seguridad de que la mayoría de los casos no se van a esclorecer. La seguridad que le puede pasar a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar en Tucumán. La seguridad que si hay cuestionamientos a jueces, el poder legislativo de Tucumán lo va a proteger. Y la seguridad que ni la policía ni el poder judicial pudieron hacer lo que deberían hacer, que es cuidarnos. Pero en este cúmulo de seguridades que vivimos en nuestra provincia, hay una que es la más terrible de todas. Y que es que en Tucumán no existe la justicia. No existe quien proteja al ciudadano común que está totalmente desprotegido frente al delito. Y a la justicia de Tucumán no funciona porque desde hace muchos años fue cooptada por una corporación política que se sirve descaradamente de ella. Esto se inició en nuestra provincia de la mano de José Alperovich. Y los miembros de estos poderes se aferran a sus sillones con la misma pasión que hacen crecer sus intereses. En mi provincia, presidente, nadie piensa en el ciudadano común. Y lo que he advertido es que si la justicia de Tucumán no funciona, lo que verdaderamente no está funcionando es la plena democracia en Tucumán. Para ir finalizando el femicidio de Paola Tacacho, el de la pequeña Abigail de nueve años, son las postales del terrible Tucumán que hoy estamos viviendo. Creo que el señor tiene que hacer una reflexica, la autocrítica, de ponernos a trabajar todos juntos para que nuevamente sigamos diciendo ni una menos en nuestro país, ni una menos en Tucumán. Muchas gracias. Gracias, diputada Ávila.